Almas Powers es un emprendimiento que busca desarrollar 10 apps que ayudan a los niños a desarrollar destrezas personales, sociales y emocionales. A través de cuentos, de videos, de juegos interactivos, ayudamos a que los padres tengan una herramienta que les enseñe a los niños todo lo que llevan por dentro, lo que son capaces de hacer con su vida, hacer unas personas optimistas, perseverantes, hacer creativas, tener pensamiento crítico. La experiencia ha sido muy bonita, muy buena. Sabemos que es en este tipo de ambiente y este es el futuro que les espera, así que como padres también estamos muy contentos de poder introducirlos a esto de forma guiada y orientada. Como padres podemos tomar la decisión de rechazar la tecnología, de mantenerlos al margen o aprovechar la oportunidad de utilizar esto como herramienta de crecimiento. Bueno, este emprendimiento nació a raíz de un incidente de bullying que vivimos cerca, muy de cerca en el colegio en que estudiaba mi hija Alma, que fue la que nos inspiró para todo esto. Y a raíz de esto decidimos crear estos contenidos. Esto nació en España, pero luego nos trasladamos a Colombia porque encontramos que aquí el Mintic y otras instituciones como apps.co también están apoyando mucho este tipo de emprendimiento. Tuvimos mentorías, asesorías, talleres de todo tipo a nivel de marketing, de desarrollos, todo lo que necesitábamos como para que el proyecto fuera mucho más sólido. Entonces, lo que teníamos antes, pues ahora lo tenemos a un nivel mucho más amplio gracias a todo el apoyo que hemos tenido del Mintic y de la convocatoria que estuvimos en apps.co. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.